Hermanos caídos, después de muchos mensajes y comentarios en episodios anteriores, ha ganado el fanservice y Fall Guys ha llegado al Gamecast. Y el buen Red Shock Inc. en compañía de la hermana Warner se aventuraron en estas carreras de frijolitos con skins. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá logrado obtener la corona? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Empezando el episodio decidimos darle al show en solitario para ir calentando motores y practicar un poquito. Básicamente para no hacer el ocio. Y claro que no podían faltar las clásicas reflexiones de la hermana Warner. Esto es como las carreras de botargas en Facebook. ¿Las qué de qué? Las carreras de botargas en Facebook. Son carreras de Dr. Cine, personajes de caricatura y van corriendo con obstáculos. Y siguiendo con la aventura del show en solitario, presenciamos un momento re épico, mis bros. Porque en vivo, a todo color y en directo en el Gamecast, se rompió la Matrix. Vamos bien. Pero hey, a pesar del bug, logramos clasificar y seguir en la contienda por la corona, probando un modo distinto. El Rodando Boy. Increíblemente, el crossover más random del mundo sucedió acá en el Chicos Caídos. Y nuestro dios, Juan Gabriel, se hizo presente. Y en el modo parejas perfectas, la hermana Warner hizo otra de sus grandes analogías, comparando Fall Guys con el... ¿Metro? Así se pone el metro en las mañanas, hermano. Todo el día, no manches. Momento latán. Es metro pantitán. Ahora, pregunta seria. ¿Ustedes qué soundtrack le darían a los momentos épicos de Chicos Caídos? Por ejemplo. Todas estas grandes obras musicales nos dieron el poder. Y chan, chan, chan. Y usa la plata. ¡Oh, gané! ¡Uy! ¡Gané! ¡Bravo! ¡Chale, y no es mi cuenta! ¿De quién es esta cuenta? Es de Diosito. Te odio, Diosito. ¡Se logró, bros! ¡Se logró conseguir la corona! Después de muchos intentos, muchos bugs, caídas y crossovers épicos, ¡lo logró! Pero, ¿y la hermana Warner jugando, será que se logró? ¡Uy, uy, uy! ¡O también puedes agarrar a la gente! ¡Metro pantitlán! ¡Ah! ¡No! O balderas también ahorita que están las modificaciones de la línea rosa. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, hermana Kuke! ¡No me veo! ¡Ah, hermana Kuke perdida! Perdida, perdida. Hermanos, hoy definitivamente ganó el gaming. Después de tanto pedir Fall Guys, tuvimos un stream re épico. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría que lo tengamos una vez más en Gamecast? Dejen su opinión en los comentarios. Y si quieren ver más momentos gloriosos de Alex y la hermanita, en la descripción de este video tendrán el link del episodio completo. Mientras tanto, llegó el momento de despedirnos. Ya saben, nos vemos el próximo martes en puntísimo de las 5 pm en otro episodio. No olviden dejar su like, suscribirse en Warner Play Latino y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! Hermano Warner, se va. ¡Adiós!